¡Eso! ¡Salud! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡La falta práctica! ¡Oye! ¡Se nos cayó una! ¿Tenemos respuestas, no? ¡Una de balba, Romina! ¡Romina! ¡Esta fue la primera! ¡Viva el chascarro! ¡La primera baja! ¡Estamos grabando el documental! ¡La primera baja! ¡Ayúdanela, ayúdanela! ¡Ayúdanela, ayúdanela! ¡Sí! Catalina, yo les pedí que vinieran bien físicamente, por favor. ¡Oye! ¡Vamos a hacer un ejemplo! ¡Caemos en maquillaje! ¡Eso hace mucho año! ¡Sí! ¿Los demás están todos bien? ¿Están todos bien? A ver, respira, respira. ¡Romi, ahí está tu repetición! ¡Mira, por favor, véanse! ¡Vean lo que pasa cuando hace tiempo que no se practica! ¡Oh! ¡Esto pasó! ¡Era el trencito! ¡Era el trencito! ¡Era el baile exigente! ¡¿Qué música de la telegrafía?! ¡Estamos hablando! ¡La venía en una televisión! ¡Esto no es! ¡Sí! ¿En serio? ¡Informan de trencito que fue 5.3! ¡Impresionante! Bueno, vamos a seguir poniendo música. Romi, te vamos a asistir con dos personas más. ¡Vota, otés! ¡Vota, otés! ¡Vota, otés! ¡Vota, otés! ¡Vota, otés! ¡Gigante, gigante! ¡Vota, otés! ¡Vota, otés! ¡Vota, otés! ¡Vota, otés! ¡Vota, otés! ¡Esta no es! ¡Vota, otés! ¡Vota, otés! ¡Agojar, agojar! ¿Qué ha dado, qué ha dado, qué ha dado, pensó que me enganó? ¿Qué ha dado, qué ha dado, qué ha dado, ahora va a ganar? ¿Qué ha dado, qué 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 ha Rodaldez, 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 Rodaldez Rodaldez, Rodaldez Rodaldez, Rodaldez 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 ¡Te dejo! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey! ¡Fo, fo, fo! ¡Poner lo flow! ¡Lupita! ¡Segu, vacilón! ¡Ah, mira! ¡Hijo y pego del aire! ¡Lupita! ¡Hey! ¡Lupita! ¿Tú es lo que pone mejor? ¡Dámelos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso gigante, muchachos! ¡Une un aplauso para todo mecano! ¡Aplauso para todo mecano, maestro!